Cuarenta y dos diputados aprobaron en primer debate el presupuesto extraordinario de la república para el próximo año por un monto de once punto cinco billones con B de colones, lo que representa un aumento del cero punto nueve por ciento con respecto al anterior. Un cincuenta y cinco punto ocho por ciento de este presupuesto se financiará vía impuestos. Un cuarenta y dos, un cuarenta y siete punto dos con deuda y un dos punto ocho con incremento en ingresos tributarios. Seis diputados votaron en contra del presupuesto. Fueron Paola Vega, Erick Rodríguez, Jorge Fonseca, José María Villalta, Harlan Hoppelman y Walter Muñoz. El próximo jueves se votará nuevamente en segundo debate. El próximo jueves se votará nuevamente en segundo debate.